Muy bien, la verdad es que me han quedado todavía preguntas por hacer, pero ya estamos abusando de la confianza de los asistentes. Solo querría que Oscar cerrara con algunos datos clave del PIB, impacto en el PIB de la construcción en Canarias de mano de obra y cerramos en dos minutos. Sí, nosotros en este momento en Canarias estamos con los mejores datos de empleo de los últimos seis años, incluso antes de la pandemia. Aproximadamente de una manera directa estamos trabajando en números cerrados unas 60.000 personas en toda Canarias. Además, es el único sector económico de nuestra comunidad autónoma donde los datos son totalmente equilibrados entre las dos provincias. O sea, no hay pleito insular en el sector de la construcción. No hay pleito insular porque los datos son completamente equilibrados. Es decir, de los 60.000 trabajadores casi que tenemos de manera directa en el sector de la construcción, pues casi 30.000 están en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 30.000 en la provincia de Las Palmas. Tenemos unas 6.000 empresas, PYME, mi compresa, autónomo, en Canarias. 3.000 en Tenerife, 3.000 en Gran Canaria. En estos momentos conformamos el número de empresas que conforma el sector de la construcción viene a ser un 10% del número del total de empresas de todos los sectores que tenemos actividad en Canarias. Y el Producto Interior Bruto, que hasta hace dos años más o menos estaba sobre un 9%, podemos ya sufrirlo en un 9,5%. Debido sobre todo a todo el avance que ha significado las obras de reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento. Eso ha creado una gran actividad en el sector de la construcción, sobre todo en las PYME y en las microempresas. Y tenemos una gran actividad. O sea, el sector de la construcción en este momento tiene una potencialidad enorme. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es 20.000 personas más trabajar en el sector de la construcción. Llegar hacia los 60.000, 70.000 personas trabajando de manera directa. Porque, cuidado, el sector de la construcción es un sector que induce empleo en los otros sectores económicos. Por cada empleo que nosotros creamos en el sector de la construcción, se inducen 2,4 empleos en otros sectores económicos. Eso quiere decir que de una manera directa o indirecta, podemos hablar, yendo a la cota más alta, que en Canarias hay unas 150.000 personas trabajando gracias al sector de la construcción, de alguna manera. Entonces, ¿qué significa eso? Que esas 20.000 personas que nos faltan todavía para cubrir la potencialidad que en estos momentos tiene el sector de la construcción y el tejido empresarial local, no lo tenemos por una sencilla razón, por una administración pública que no funciona. Tenemos millones de euros parados encima de las mesas de los funcionarios porque no hay manera de que salgan las licencias de obra en tiempo y forma. La ley del suelo de Canarias dice que una licencia de obra mayor hay que concederla en tres meses. El promedio, hasta hace un año, un año y medio, era de 18, 19 meses. Ya estamos casi llegando a los dos años y tenemos licencias de obra esperando durante más de tres años para que se concedan. O sea, que el verdadero problema que tenemos en Canarias es una administración pública que no sirve, una administración pública entorpecedora y que no es ayudadora. Y la solución que tenemos en Canarias para salir adelante es el sector de la construcción. Perfecto. Pues oye, muchísimas gracias. Yo me quedo personalmente con que se están haciendo cosas a nivel de innovación y de sostenibilidad, que los retos son muy importantes. Decíamos, a nivel de innovación, pues el promotor, bien sea público o privado, tiene que ayudar a fomentar esa innovación en las constructoras. Y luego, a nivel de sostenibilidad, pues vemos que hay una legislación muy ambiciosa y que nos hemos de proponer cumplirla, ¿no? Y así llegaremos muy lejos. Muchísimas gracias a vosotros cuatro, Miguel Ángel, Óscar, Miguel, Arsenio. He aprendido mucho vosotros hoy y muchas gracias a los asistentes por estar con nosotros. Bueno, ya los que quedamos, porque esto ha sido un máster, realmente un máster. Hemos aprendido muchísimo, muchísimas gracias. Yo lo he encontrado interesantísimo. Además, me quedo con que, si la primera pregunta que hiciste, Francesc, es que existe la innovación, la sostenibilidad en el sector de la construcción, yo creo que ha quedado más que respondido. No solo eso, sino que daría para otro foro. Y creo que hay tanto tema para hablar que, bueno, vamos a repensar aquí muy en serio, repetir el año que viene y espero que estéis de acuerdo conmigo. Solo quería dar las gracias para no cogeros más tiempo a todos los sponsors. Gracias.